¿Qué es la consulta? 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 Entonces, estos resultados simplemente se quieren hacer ver como si la gente, los venezolanos salieron masivamente a apoyar la agenda de Leopoldo López, de buscar unas condiciones electorales mínimas, de ir a unas supuestas elecciones y de finalmente repartirse el poder con el chavismo en forma, digamos, perdón, desvergonzada como él mismo lo ha admitido. Él ha ido a diferentes foros públicos y ha defendido esta tesis porque cree que sería una tesis, digamos, salvadora del país cuando en realidad lo que están haciendo no es otra cosa sino justificarse ellos. En este desarrollo, en este proceso, por supuesto, hay bonos, hay agregados, hay recompensas adicionales y en esto se ha convertido el abonato interino. Bueno, ya sabemos que ellos están manejando una gran cantidad de dinero, que es los recursos que el chavismo no puede manejar desde Venezuela porque tienen las cuentas bloqueadas, congeladas y estos son los recursos que está utilizando la falsa oposición. El evento que ellos anunciaron ayer realmente es lastimoso para ellos como organizadores, pero podemos decir que una vez que se examina, una vez que se ve la evidencia, se constata que muy poca gente fue a votar y de eso es algo que tenemos que comentar sobre las cifras que ellos mismos dan. Yo creo que hemos logrado un nivel donde la gente tiene más madurez y más conciencia del engaño que significa la falsa oposición. Yo no voy a decir que nadie votó porque no es gracia, alguna gente fue a votar. Lo que ocurrió ayer es simplemente la versión de la falsa oposición de lo que es un fraude electoral. Lo que ellos han hecho es simplemente copiar el modelo chavista de fraude para no quedarse atrás, pues ellos han articulado su propio fraude, al igual que el chavismo, la falsa oposición de Juan Guaidó y de Leopoldo López, han articulado una manera de decir que la gente fue a votar. No hay manera, no hay forma de verificar cuántos fueron a votar, a dónde fueron a votar. Las imágenes que han salido fueron imágenes de foco cerrado, de close-ups que llaman los entendidos en la materia, que reflejaban muy poca gente votando. Entonces, inclusive uno de los voceros, la doctora Mármol de León, decía que, bueno, que los resultados no se podían tomar en serio, que no se podían verificar porque esto era una consulta, no era una expresión. Entonces, ellos de esta manera lo que intentan es engañar a la gente en su propia cara porque no pueden hacer otra, no pueden desconocer que realmente, al igual que en el fraude electoral que organizó el chavismo, más del 80% de los venezolanos no participaron. Si nosotros damos por cierta, que son absolutamente falsas, pero vamos a suponer, simplemente para este análisis, supongamos que las cifras que da la falsa oposición fuesen ciertas. Supongamos que hubo una movilización de más o menos 6 millones de personas, que ellos dicen que 3 millones se movilizaron en Venezuela y otros 3 millones en forma digital, fraudulenta, etc. y otra gente en el exterior. Bueno, ellos están reconociendo, según sus propias cifras, que prácticamente el 80%, porque 20 millones, aproximadamente 20.700.000 venezolanos inscritos para votar, de los cuales, según dicen ellos, votaron 6 millones. No es cierto. No es cierto y lo podemos ver en las imágenes, pero además tenemos que ver la realidad que está viviendo Venezuela. Es lo mismo que pasó con el chavismo hace una semana. ¿A quién le van a mentir de que la gente salió a votar? Estamos hablando, para quienes no saben lo que está pasando en Venezuela, Venezuela es un país donde no hay energía eléctrica, donde no hay agua, donde no hay transporte, donde no hay gas, donde no hay manera materialmente de movilizarse a ninguna parte. Pero, milagrosamente, el chavismo dice que se movilizaron 5 millones de personas, la falsa oposición dice que se movilizaron 6 millones de personas. Absolutamente falso. Yo creo que por las limitaciones materiales, en primer lugar, y en segundo lugar, por la convicción de millones de venezolanos, de el fraude que se está perpetrando, del colaboracionismo de la falsa oposición, la gente decidió de manera consciente y militante no ir a votar, no prestarse para el fraude electoral del chavismo la semana pasada y para la estafa electoral de la falsa oposición que ellos trataron de presentar como un éxito. Y la realidad es que nosotros podemos estimar de que la gente que se vio en las colas en Venezuela debe existir más o menos un millón de personas, donde yo calculo que más o menos la mitad, unos 500 mil, son en LUM, que depende directamente del chavismo. Esa es la gente que ellos pueden movilizar, es la gente que recibe dinero, dádivas a través de las cajas CLAP, a través de las misiones. Es la gente que ellos pueden articular para, digamos, poder movilizarla y dar la impresión y armar una fotografía de que la gente está votando. Con la falsa oposición ocurre algo muy similar, yo creo que estamos hablando de más o menos unas 500 mil personas, de activistas pagados, es la clientela, es el lumpen electoral, tanto del régimen chavista como de la falsa oposición. Recordemos que esta falsa oposición tiene además, digamos, el acceso a estos recursos, a cantidades de dinero, ellos embaucaron a la gente en las elecciones de gobernadores, tienen muchas maneras de financiar, y las únicas personas que están celebrando en las redes sociales la consulta de la falsa oposición como si fuese una victoria, son las personas, en primer lugar, que están tarifadas, los palangristas, los que dependen de la nómina de Guaidó y de Leopoldo López, que son los que salen como a decir que son la voz de Venezuela, pero en realidad son la voz de su propio interés, ellos están defendiendo su arepa, están defendiendo su bozal, están defendiendo simplemente su derecho a seguir enquistados, parasitando de los bienes de la nación venezolana. Este universo de venezolanos, más o menos de un millón de venezolanos, son los parásitos, son el lumpen, tanto del chavismo como de la falsa oposición, que deben ser los primeros que hay que liquidar en un cambio de régimen político, porque son los que se encargan de hacerle la propaganda al régimen político. ¿En qué coincide tanto el evento del régimen chavista la semana pasada y el evento que anunció este grupo de la falsa oposición el día de ayer? Ambos coinciden en la defensa absoluta, irrestricta e incondicional de la constitución chavista del año 99. Esto quiere decir que ellos representan exactamente los mismos intereses. Todo lo contrario a los intereses de la nación venezolana, por eso la gente no podía salir a refrendar, simplemente por el hecho de que la falsa oposición llame a una consulta que ha sido ejecutada de manera completamente fraudulenta. Lo que se vio ayer en las fotos, las fotos que sacaron, fue prácticamente un evento interno de voluntad popular y de primera justicia, donde salía la gente inclusive con sus camisas, con sus franelas, la gente tarifada es la gente que salió a prestarse para estas fotografías, estas imágenes, pero la inmensa mayoría de los venezolanos no podía hacerse parte de lo que ha sido una farsa. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es hacia dónde vamos, qué es lo que intenta hacer la falsa oposición con estos resultados. Estos resultados se van a tratar de imponer los diferentes mecanismos a través de los portales, redes sociales, de gente que depende económicamente, que son parte de la nómina de la falsa oposición, como si fuese un resultado que es definitivo, que es vinculante. No, la realidad, lo realmente existente en Venezuela es que hay un régimen, que es el de Nicolás Maduro, que es un régimen que representa el chavismo y que es el régimen que hay que derrocar. Ese es un régimen que no va a salir por vía de negociaciones, ni va a salir con condiciones electorales mínimas, ni va a salir como alguna gente ha sugerido, que a partir de la consulta, entonces ahora hay que hacer otra consulta y no se sorprendan con esto. Ya, porque la tesis, el problema de esta estafa continuada es que ellos siguen encontrando formas para seguir estirando la ruga y seguir tratando de engañar a la gente. Ya están hablando de que el próximo año habrá otra consulta. ¿De qué se trata esa nueva consulta que va a ser la falsa oposición? Bueno, ahora ellos van a inventar otro, un referéndum, supuestamente, para dar una opinión y decirle no a Maduro. En eso se nos va el tiempo. Y mientras estamos, digamos, siendo víctimas de la estafa, de la falsa oposición, ocurren desgracias como la de estos, la desgracia y la tragedia que ocurrió hace unos días, donde unos balseros venezolanos tratando de salir hacia la isla de Trinidad, donde inclusive había niños, bueno, fueron víctimas de esta desgracia, fallecieron, naufragaron, fallecieron. Y es un evento que, esto no conmueve, por supuesto, la fibra ni de chavistas ni de falsos opositores, porque ellos están prácticamente en su lucha para seguir enquistados, parasitando de los recursos que derivan de la nación venezolana. Entonces, mientras Venezuela trata de luchar por su supervivencia, estos dos grupos que representan un único régimen político, lo que quieren es seguir enquistados. Lo importante es entender que la falsa oposición tiene una agenda que no es otra, sino el sostenimiento del régimen político chavista. Así lo ha dicho Leopoldo López y para este propósito es que van a usar los resultados, vamos a decir, fraudulentos, los resultados maquillados, inflados, como les ha dado la gana de esta consulta, que se van a presentar como un cheque en blanco para ellos decir que pueden seguir al frente del lamponato interino. Lo real es que el lamponato interino debe tener sus días contados porque no podemos pensar de que los países y en especial Estados Unidos va a seguir, va a continuar digamos, apoyando todo lo que ha sido un inmenso lobby de corrupción y lo otro es que los venezolanos tenemos que prepararnos para poder producir esa necesaria insurrección civil que debe desembocar necesariamente en la salida por vías de facto, por vías de fuerza del régimen chavista. No hay otra manera digamos, de plantearnos la salida del régimen chavista que no sea por las vías de fuerza y lo que yo quiero recuperar como el balance de esta jornada de los últimos días es la actitud patriótica determinante valiente decisiva de la inmensa mayoría de los venezolanos que hoy por hoy tienen la convicción de pararse frente al fraude del chavismo frente a la estafa de la falsa oposición para poder comenzar a construir una referencia distinta y que esto signifique el comienzo y la construcción de una nueva república de Venezuela una república que esté libre del estado de partidos pero fundamentalmente libre del parasitismo de los parásitos del chavismo y de la falsa oposición y y y y y